Así que muchísimas gracias, vamos a escuchar ahora y invitarlos a bailar un guapango que se llama Tamaulipas, Carlos y José 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 Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional, el conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda, es el jefe de la onda grupera, Jesús Soltero